Bueno, la verdad que estamos pasando bárbaro, lo estamos comentando con los chicos. Muy, muy bueno. Queremos agradecer una onda bárbara con todos. Bueno, ya yo te quería... Uy, no, no, no. Vos me contaste en el corte que estabas haciendo algo especial, ¿no? Sí, las ideas nuevas con respecto a este año que comienza ahora, ¿no? Bueno, justamente estuvimos... Esto nace de una reunión con Marcelo en la casa, que dicho sepas, la onda de Marcelo ha cambiado mucho. Nos recibió en la casa descalzo, con pantalones blancos muy amplios. Nos hizo sentar en ronda todos y charlar uno por uno con él. ¿Se acuerdan ustedes? Y bueno, llegado el caso mío, a mí no me pregunto nada, me miraba nada más. Y antes que me dijera algo, me anticipé y le digo, tengo la idea para este año, que es crear un movimiento musical. Y me pregunto, ¿qué? Y yo le dije, el Cuarteto Obrero. Ah, porque... Que ahí nomás ya me dio Vía Libre, este, grabé, lo grabé en un CDEC. Para que vos me hagas la... me lo promulgues acá, si puede ser, para mostrar que luego me quede el Cuarteto Obrero. Seguro, bueno, a todos vamos a ver. Vamos a cantar esto muy fuerte, ¿eh? Sí, para Zacanta, para Necky, Galotti y toda la familia que nos sigue siempre, para el negro Pepe que tiene una novia y no le dice nada a la mujer, llega el Cuarteto Obrero que dice así. Amor a primera vista, amor sincero, sin distracciones. Te vi en aquel boliche y comenzaron mis ilusiones. No puedo decirte nada, cuando estás cerca yo me bloqueo. Pero cuando tome fuerzas voy a mostrarte mi amor entero. Frente a mi casa te veo pasar todas las mañanas de este cruel verano y en mis sueños te veo desnuda. Todas estas noches que me tocó en vano no paro de imaginar. Si te agarro te parto en ocho, te dejo el cuarteto como un bizcocho. Chupando whisky me pongo en pedo y en pleno gozo te meto un dedo. La primera que me desbola, te dejo el cuarteto como una aureola. Si me miras sin decirme nada, voy a agarrarte así de parada. Si te agarro te parto en ocho, te dejo el cuarteto como un bizcocho. Y si llegas a tocarme esta, te ensarto con la bomba, te apuestas. Ya me imagino sin disimulo, pasas por casa a entregarme el culo. Y me lo dijo tu mejor amiga, morfas más p*** que triples de miga. Con c*** duda. ¿Cómo? Ay, cará, pará, pará, pará. No, no, pará, pará, Natalia. No, no, yo no, Nati. ¿Me estás cargando? Es un grosero, yo no lo tenía. ¿Pero vos te falta un tornillo? Yo no entiendo. ¿Vos estás loco de la cabeza? Bueno, no estás... ¿No te enseñaron educación en tu casa? ¿Me estás cargando? Pero después si vos tenés una óptica muy cerrada. No, ninguna cerrada, ninguna óptica. Yo me estoy equivocando, perdón, ¿no? No, no, no. ¿Me estoy equivocando? Porque parezco la loca. Yo te juro que tengo toda la paciencia del mundo siempre. Y si hay algo por qué me caractericé es por tener paciencia y buena onda y estar tranquila. Pero yo no puedo creerlo, Tuzo. No, terrible. Bueno, cuarto y último bloque. La recuperamos ya para el final. Los chicos que tienen una sorpresa para nosotros para el final, así que... Ya en la despedida. Ya en la despedida, bueno. Y mi principal, en nombre de todos los chicos, la pasamos genial. Ay, muchas gracias, igualmente. Y vos sabés que pensábamos antes de venir para acá, Estabamos tomando un café y dijimos, ¿qué tal si no le regalamos a Natalia Abreiro el... El Graciano. Graciano. En el final, lo que tenemos pensado para hacer en Videomatch, que es el adelanto del show Full Monty en exclusiva, hecho por gente de Videomatch. Muy bueno. Así que para vos... Así que bueno, adelanto de lo que va a estar buenísimo. Como broche de oro de esta invitación. Bueno, llegamos al final del programa y como les prometí, los chicos de Videomatch con Full Monty para todos ustedes. ¡Oh, no, no! ¡Excelente coreografía! ¡Es un asco esto! ¡Es torteza de cocinero! ¡Qué cagón! ¡Oh, no se haga el sensual del guacho! ¡El gordo es un asco! ¡No, no! ¡Es de Mundo Marino el guacho! ¡Qué cagón es este! ¡No, no es un asco! ¡Qué cagón es un asco! ¡Qué cagón es un asco! ¡I'll help you take off my shoes! ¡Mirá! ¡Almada! ¡Los hinchas de Nacional! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí guardan! ¡Realmente bolas totales! ¡I'll help you take off my shoes! ¡I'll help you take off my shoes! ¡I'll help you take off my shoes! ¡Oh, bueno, eh! ¿Ahora se revuelve para ese... Bueno, bueno... ¡Ay, no! ¡Por favor, se pide! ¡No! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Tanín, vos la... ¿Se puede tapar un minuto? En serio, te lo digo. ¿Se puede tapar un minuto? Sí, yo me... Pero si me quedó trago el pantalón... ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Pará! ¡Es una fact... ¡No, no! ¡Es falta de respeto lo que están haciendo! Tranquilízate. ¡Hernán! No, yo me voy al programa. En serio, te lo digo. ¡Ah! ¡Me entiendo! ¿Vos hablar con estos pibes así? ¡Pará, no lo puedo creer! Esto al aire no va a salir. Aparte porque va a un marmolado. Lo que sí va a salir al aire... La joda que te hicimos para Video Match. Vamos a cubrirnos todos. Era una broma de... Antes ya iba armando...